Hola, bienvenido al curso Aprendizaje basado en problemas con apoyo de TIC, el curso titulado Aprendizaje basado en problemas con apoyo de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, se presenta como una propuesta académica diseñada para dotar a los participantes de competencias pedagógicas en la implementación efectiva de estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje activo de los estudiantes y la resolución de problemas. ¡Gracias!